Durante dos días los embajadores de la Unión Europea y de España que realizan su función diplomática en Nicaragua junto al comisionado general Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional, visitaron la ciudad de Bluefields para aperturar importantes proyectos que beneficien a la sociedad costeña. La Casa de Jóvenes Youth for Change fue uno de los proyectos que oficialmente se aperturó. Trabajar juntos y ofrecer algo que es más bien orientado a la prevención de la violencia, no a la punición, sino a la prevención. Creemos que es más eficaz, que es más positivo, que aporta más a la sociedad y si podemos ofrecer alternativas a nuestra juventud ojalá que se mejore el ambiente social y se mejore la economía también. Tener un lugar en el que vivía un narcotraficante que trataba de corromper a nuestra juventud que abre el lugar donde vivía y está sirviendo para que nuestros jóvenes agarran el camino recto, agarran el camino positivo y que sean personas de bien, pues, con ellos mismos, su familia y la comunidad. De cualquier forma los ayudan en problemas sociales que tengamos en nuestras casas, los ayudan a las sociólogas, los ayudan a salir de todos los problemas que tengamos en nuestra comunidad. Este espacio servirá para que los adolescentes y jóvenes que viven en situaciones vulnerables y que han tenido problemas de alcohol y drogadicción se puedan insertar nuevamente a la vida social. Las psicólogas me ayudan mucho más de lo que yo creía. Necesitamos y merecemos una segunda oportunidad. ¿Qué se necesita hacer para cambiar? Creo que el cambio está en uno mismo si no lo busca. Porque si el cambio uno no lo comienza por sí mismo, nunca va a ser un cambio. Porque si, digamos, yo quiero cambiar, solo lo dices de la lengua para afuera, de nada sirve. Entonces creo que es mejor hacerlo y en vez de decirlo, hacerlo. Yo me siento como maestra muy orgullosa, ya que ellos han tenido un cambio. Cuando ellos vinieron eran de una forma y ahora ellos han tenido un cambio a través de la enseñanza, del civismo, de las charlas. Porque aquí tenemos psicólogas, sociólogas, la tenienta, ¿verdad? Y entonces todos estamos trabajando en conjunto. Me he sentido alegre porque esta casa ha sido un apoyo para ellos, para seguir adelante, para salir de las dificultades que han tenido en la lectura, en todo el comportamiento de ellos. Todo ha sido muy bien para seguir adelante. Desde Blufels les informó Neida Dickson.